Bueno, vamos a bailar sabroso porque se vienen a bailar, el tema nos dice sabroso en este programa, con sabor a Colombia Como dice, sabroso, sabroso, sabroso para mi mulatona, rico Vamos a bailar sabroso Vamos a dedicar este tema para que se abra la rueda con el famoso Chilacas Sabroso, sabroso para mi mulatona Sabón, toda la banda de sonido emperador, gaza hasta alemán Allá Como dice, llego a la familia caballero, familia, Daría, el Ipi, el Pelón, el Carlos, el Beni Fernando, El Adolson Atal Como dice Cuando suenan los tambores me dan ganas de bailar Ahí va para el grácula Organización Samanas Día Sábado con sonidos y manejos ¿Cómo dices? Sabrosos Baila, baila Todas las siete Azcamoselos Ojos rojos Y ojo en la huele y el pifín El pechore La pirinola Zabrasos Ya llegó el tiburón Bandabur Eslores Dados de monedos Puro peñoncito Ese tiburón Para la banda de Emiliano Zapasa Ya llegó sonido para el corazón Sonido mega Jardines desde el viaje Para mi amigo Raúl El archi Gran gatoña de Guadalupe Allá Allá Dice Lleva la banda de la colonia Montezuma Esa noche Rafa Manuel La linda Betty La linda Betty Ya llegó sonido a fuerza Matancera Vámonos Río Black Cuando suenan los tambores Me da De bailar La cinta cumbia muy santa Ya llegó el Giovanni Por lo que en la calavera Vámonos La cinta cumbia muy santa Vámonos Venga si sacatejo Allá ¿Cómo dices? Ya llegó el perdido Baila, baila alegra Gosa de verdad Matos locos Baila, baila alegra Guachamel Gosa de papitas Allá Para Mayra, Marta, Julia, La Tacaña, Nancy, Ilse, Xanga, Ritmo Callejero, Sabroso ¿Cómo dices? Vamos a bailar sabrosos, Hugo, Borros y Locos, Varna, Xiluz, Rocío, Almica, El Pequeño Santiago, San Domingo, Calleca Échale eso Ahí está bailando mi niña Magali Échale pa' atrás ¿Cómo dices? Para Beto, Eli, Sonia, Colonia Comunar Santa Teresa, Sonia, Beto, Eli Como suenan los tambores, me dan ganas de bailar Ahí está el cachorro, chucho, 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 chucho Grisalito, por mí Gana de bailar Esta cumbia muy sabrosa de mi tierra Oye, ¿cómo dices? Oye, ¿cómo dices? Nada Quiero verlosos Martín Carrera Mix Pedro Perea Gato Gato Javier Eni Gemelos Chetos Cuando suenan los tambores, me dan ganas de bailar Esta cumbia muy sabrosa de mi tierra tropical Cuando suenan los tambores, me dan ganas de bailar Esta cumbia muy sabrosa de mi tierra tropical Ese chava Gustavo ¿Verdad la banda? Parejita Zaragoza Cosa de verdad Baila, baila El Pintis Cosa de verdad Eso lo hecha para el Pintis Centisico Iscos Miguel Fuente Negro Ahí Digo mi bailarón, el Alex Sabrosos Para mi bailarón, el Alex Martín Carrera Esta noche para mi niño Reyes El Landa El Burro El Joel Zuluza, Zarrano, Nevada Toda la banda burra Peñón de los rayos Siempre Arcoiris Ya llegó el sonido 13-20 El amigo Gato Y su primo Eulogio Pantacuache Dave Ya llegó mi bailarón, el colchones Ese colchones Allá en la Panamericana Allá Sabrosos Esos los chaves de la colonia El queso Amén ¿Cómo dices? Donis Tongo Roca Arcuello Todos los donis ¿Cómo dices? Indestructibles 16 de septiembre Cuando suenan los tambores Me dan ganas de bailar Para Ángel Díaz y Alcías Allá en la 513 Esta cumbia muy sabrosa De mi tierra Típica Díaz Van Lupita Y sus cosas Argenes Venados y Retroleros ¡Ala! Baila, baila Cosa de verdad Baila, baila Ya llegan las pitubas Cosa de verdad ¡Echale sabor! Baila, baila Baila, baila Baila Cernado Venados y Trasón ¡Ala! Sonido Morga Sonido Chancuelé Duende, Rol y Jique Salceritos del Valle Vix Pedro Pérez Baila Vix Pedro Pérez La Contra Se va Ya llegó Salido Finante ¡Ala! ¿Cómo dices? Llegan los filinos y unión Todos los filinos y el gato Colonia Marina Nacional ¡Ala! ¡Ala! ¡Saos! Ya se va la cumbia Ya se va la cumbia El Casos El Irme Y el Limón Organización La Mafia Barrio de la Merced La Convera La Convera La Convera La Convera La Convera Ya llegó mi compadre El Chango Ya llegó mi compadre El Chango Baila, baila Baila Cosa de verdad Judita Y Luis Cosa de verdad Sabor Sabor Ya Échale pa' atrás Échale pa' atrás ¡Alla! ¡Sabrosos! 7, 14, 21 Como con caguas En uno Pedro Rodríguez ¡Alla! ¡Sabor! ¡Alla! ¡Sabor! Cuando suenan los tambores Me dan ganas de bailar Esta cumbia muy sabrosa De mi tierra tropical Cuando suenan los tambores Me dan ganas de bailar Esta cumbia muy sabrosa De mi tierra tropical Disco Soño Disco Soño Susi Colonia El Queso Fuerte Grande Para Julia Baila, baila César Carlos Chicos Manos Barrio Norte Baila, baila De Así Los airos ¡Alla! Diego César Los gachanos ¡Alla! Sabrosos ¡Alla! Pequeños activos Ya se va la cumbia, ya se va la cumbia El Lore Vamos a morarlos Ya se va la cumbia, ya se va la cumbia Llegan los cañanos, Colonia La Lea El Abril y el Chino La cumbia, la cumbia